El momento de seguir jugando, vamos a jugar a la balanza, jugó que le va muy bien a Candelaria a las veces que lo jugó, estuvo muy precisa, le erró por un kilito o dos que es nada, ¿verdad jefe? Así es, no se equivoca señor ¿Ya quiere que le cuente a cuánto tienen que llegar los participantes o lo digo más adelante? Cuéntelo señor Los participantes han tenido que llegar en esta ocasión a 442 kilos 442 kilos, así que van a tener, es mucho peso, es mucho kilo, una ballena dice Fran Van a tener que pensar a quién van a poner arriba de la balanza ¿Quién arranca jefe? ¿Arranca Fran? ¿Está acá al lado mío? Sí señor Arranca Fran, venga claro, por eso estaba al lado mío para arrancar, diga Está listo entonces, arranca Fran, 442 kilos y solo pueden elegir a los oponentes Correcto El equipo rojo, el único es Fran, puede elegir a los participantes del equipo verde Y los nominados del equipo verde van a tener que elegir del equipo rojo ¿Preguntas, Flor? ¿Tito se puede? No, Tito no, es de los participantes nada más, perdón Bueno, ¿preparados Fran? Arranca entonces Fran, ¿a quién subimos arriba de la balanza? ¿A Matt? A Matt, Matt arriba de la balanza por favor Cintia, no me sirve, está muy flaca Cintia, no me sirve, está muy flaca Diga los que sí, no los que no ¿Payo? Payo Arriba Payo O cero ¿Puedo pensar? Sí, puede pensar Mientras nos tardemos No sé, cinco minutitos para pensar Piense pero rápido Sí, rápido, claro Acá dice el participante del equipo rojo Dice, son muy libanitos los del verde No llegan Arriba Cintia La había descartado en un principio Cintia ahora la retomó La sube arriba de la balanza ¿Quién queda? Está Dalila, está Azul, Gonzalo y Anita Anita que tiene cara de mala, Anita Anita que tiene cara de mala, le dijo Arriba la balanza por mala Arriba Anita Sigue pensando Dalila Dalila Arriba la balanza Que Dalila va a tener que jugar ahora en instantes Son muy flacos, falta todavía Claro, acá jefes están debatiendo Acá atrás los participantes del equipo rojo Dicen que no llegan a 442 Los del equipo verde Algunos proponen que suba yo Jefe, me parece que No sé si da No sé jefe Hay varias propuestas No sé si arriesgarme, señor No sé si arriesgarme Después la balanza hay que seguir usándola Digamos, no podemos correr el riesgo de romper A ver, suba, señor Fran Suba a quien quiera Que suba a la hermana Pero por favor que sea pronto A ver Si no le alcanza con el equipo verde Puede elegir a alguien de su equipo Pero Si utiliza a todos los del equipo verde, claro Bueno, saco cuenta, ya va También puede invitar a subir a la hermana de Matt Perdón, no, no sé No, voy a subir la balanza ¿Por qué? Acá Keaton me está volviendo loco con la hermana de Matt Ahora vamos a charlar sobre el tema Vamos, Fran Vida Subimos a Azul Azul, arriba de la balanza Azul que se está recuperando una lesión Le prestó la bota a Paula Bueno, saco cuenta, un segundo Saca cuenta Vamos a ver Después yo quiero ver igual el nombre de la hermana de Matt Porque acá o Keaton dice la hermana de Matt La hermana de Matt para mí debería decir el nombre Acá calculan A ver A Kevin A Kevin A Kevin Momento, acá falta Gonzalo Lo puede subir a Kevin igual Está bien Es válido porque puso a casi todo el equipo Arriba Kevin Se lo vamos a aceptar La mitad de Kevin Está bien, está bien Seguimos Saco cuenta, no le voy a va Está que rebalsa la balanza Ya no entra un alfiler Contenta Anita Que está justo en el medio De todo esto Está listo, listo Listo, listo Perfecto, les pido por favor Que se queden quietos Quédense quietos Traten de no moverse Yo sé que es difícil Porque es un espacio reducido Y son un montón Pero si no Quietos por favor El kilo La balanza mide Y va cambiando los números Gracias señores Ahora sí Ya está Pueden bajarse Ya sé que les gusta abrazarse Pueden bajarse Los participantes Momento Diga Anita Prespo a mi hermana Ani Que también es del equipo verde Está en la tribuna Ah, la hermana de Anita también Que baje entonces También la hermana de Ana Jefe, esto ya se está Disvircando un poco Seguimos jefe Ya tomó nota Del estilaje Seguimos, vamos Frank Sigue Cintia Del equipo verde Venga Cintia Porque vamos a tener que Venga para acá Vamos a tener que mirar para allá Porque puede elegir El participante del equipo rojo Arrancamos Cintia ¿A quién subimos Arriba de la balanza? Flor Flor Ruina Arriba de la balanza Ah, Pau Pau, así me gusta Decidida Pau con bota Suma un par de kilitos más Ah, el idiota ¿Cómo dijo? Momento Ok ¿El segundo nombre? Por el día que le tiré la bolsa En el camino imposible Ah, pero Nicolás, idiota o quieto No sé Kevin Kevin Super Jerko Arriba de la balanza Nuevamente Fran Fran, arriba de la balanza También Y a Cande Candelaria Arriba Ese Y Es porque la última Obvio Última vez Candelaria Sube arriba de la balanza Y tienen que mantenerse quietos Momento jefe Porque acá hay pies abajo Falta que suba Jerko Ahí pisó Jerko Y ahora sí Están todos arriba de la balanza No, ahora no Ahora sí Quietos por favor Les pido Señores Quietos por favor Que el jefe va a tomar nota ¿Cómo? Bien, Jerko está en la play Muchas gracias Listo Listo Perfecto Tomo nota Acá Cintia decía que los pies Super Jerko Que estaban afuera Después lo va a chequear el jefe Momento de Perdón Se sumó en serio la hermana de Matt Buenas tardes ¿Cómo le va? Me trajeron Me trajeron ¿Cómo se llama? Julieta Julieta Bienvenida Julieta ¿El jefe es utilizable? ¿La pueden utilizar para la balanza? No es la palabra que yo elegiría Para decir señor Pero si lo que usted quiere saber Es si puede jugar Es si puede jugar Si puede jugar ¿Puedo jugar? Puede jugar Puede jugar Julieta Por favor No empiecen a gritar Julieta O que ato controlate Momento ¿Quién sigue? ¿Gonzalo o Dalila? Sigue Gonzalo Vamos a sacarnos acá Claro porque tiene que elegir Entre los participantes del equipo rojo Puede elegir a Julieta también Y les quiero contar Que tienen últimos dos minutos Para votar Así que aprovechen Ya manden un SMS Y te lo cuento de nuevo Al 22.11 Con la palabra Vot espacio 1 Si querés que siga Fran Vot espacio 2 Si querés que siga Cintia Vot espacio 3 Si querés que siga Gonzalo Vot espacio 4 Si querés que siga Dalila Todo eso al 22.11 Y te podés ganar 5.000 pesos Aprovechá Ya Mandá tu SMS Momento de Gonzalo Momento de la balanza ¿A quién subimos del equipo rojo? Fran Fran arriba de la balanza Cristian Cristian Mirá Fran desde la balanza La llama Julieta Nico Nico Kevin 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 Y bueno Después me van a tener que pasar algo de plata A Juli Julieta Venga Julieta Yo la voy a acompañar Venga por favor Sin problema Matt Yo la voy a cuidar Venga Julieta Cuídela señor Vamos a hacer un lugarcito Por favor Por favor Por favor Arriba Julieta Con cuidado Por favor Que está el hermano acá Por favor Es todo señor Gonzalo Es todo Gonza Y para mayor placer de los chicos Manda Sol también María Sol también Arriba de la balanza Y ahí sí Ahí estaríamos Por favor Kevin Los pies Y quietos por favor Arriba la balanza Cristian Usted Cristian U Está de espalda Por algún motivo Está de espalda Está cómodo A ver Diga Quietos por favor Cristian U Está casado Y está de espalda Ay con tantos chongos Mi amor Muy bien Nico No se haga Por favor Todos sabemos Le pido por favor Que se queden quietos Quédense quietos por favor Está también La hermana de Anita Recién la Bajó también para jugar Ahora vamos a charlar Muchas gracias Suficiente Suficiente Ya tomó nota el jefe Sigue Dalila Momento de Dalila Venga Dalila ¿Dónde está? Dalila se había ido Momento de Dalila ¿A quién? Del equipo rojo Y a Julieta Permiso Dalila La hermana de Anita El nombre La hermana de Anita No, ¿cómo? ¿Por qué la hermana Anita? No quiere No sé Me están haciendo unas señas Que creo que yo tengo que subir A la tribuna Y ella sí tiene que quedar No, perdón No, no Por favor Por favor No, Anita Venga para acá No No, no, no Bueno, se fue Finalmente se fue Nombre Nombre Anair Y Anita Bueno, Ani Lo vamos a decir Ani Entonces está Julieta Está Ani Para Las puede utilizar Para subir a la balanza Por supuesto Anita también Que se fue No sé dónde fue Está por allá Ah, es del verde Claro Del equipo rojo Entonces Dalila A quién subimos A Fran Fran arriba El gato está ahí Pero no El gato está ahí Nomás porque está Flor Porque está al lado de la chica Pero no lo pueden subir A arriba de la balanza 70 70 Pará 70 Eh ¿Me está calculando en serio? Pará 85 Más o menos 85 ¿Bru? 80 125 No 85 Sol 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 cuánto? Y Sol 38 Ahí hacemos 100 No, mentira Eh 85 Sol Y esperate Otra chiquita No puede mi equipo Y no, pero está Está Julieta Y está Julieta Arriba de la balanza De nuevo Esta vez está acompañada Fran Ojo, Fran las manos Por favor Ani también Ani también La hermana de Anita También arriba de la balanza 85 ¿Estás calculando? 40 Eh Kevin Kevin arriba ¿Cuánto pesa Kevin? Estamos unos 85 También 325 Tenemos ahí Aproximadamente Muy bien Bien el cálculo Y metemos a Delphi Delphi Arriba de la balanza ¿Cuánto dije? Eh Y 3 8 3 y algo Habías dicho Delphi pesa 15 kilos 35 Ahí tenemos 50 375 Me están faltando 1 de 70 Y largo Ok ¿Cuánto pesas? No, Cristian dale Cristian Cristian arriba de la balanza Y ahí terminamos Listo Listo para Dalila Entonces que Hizo todo un cálculo Vamos a ver si le funciona Oh Uno más Uno más Uno más Uno más No me quedan todos ¿Eh? Ya está señorita Dalila Perdón Sacamos ¿Puedo? ¿Se puede jefe? Sí señorita Puede ¿A quién? ¿A Delphi? Sí Afuera Delphi Dejala salir ¿El gato va jefe? No señor No el gato no El gato no juega Delphi sí ¿Okiato? Okiato 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 arriba Y ahí sí Ahí terminamos Va okiato arriba Delfina entra o no señorita Sí Delfina está en el medio Por favor cuidado con Ani Y con Julieta Los demás pueden hacer lo que quieran Pero Cuidemos a la gente Sacamos a Elfi Perdón La vuelta Momento Delfina afuera Por favor No no se queda ¿Se queda o se va? Se queda Se queda Por favor Todos arriba Ahora sí Estaba indecisa Dalila No le cerraban los cálculos Sube Dalila Está Ani Está Julieta Okiato se ríe No se puede Por favor No se ríe Quédense quietos Por favor Que tenemos un programa Todos arriba Y le piden que se queden quietos Por favor Esto es algo serio Creo que sí Y con los pies sobre la balanza Estamos definiendo Dalila está un juego de ganar Y quedarse en combate Mirá Si jefe Si Dalila gana este juego Gana Gana el día Se mantienen combate Por favor Le pido que se queden quietos Quietos Y todos los pies arriba Correcto A ver Ahí está Jefe Aprovecha este momento Señores arriba Por favor Se volvieron a caer Con todos los pies En la balanza Tienen que subir Ahí Dalila pone orden Tienen que subir Hay mucho de saludo Del equipo rojo Viste jefe Que comentaron otro día El saludo La costumbre del equipo rojo Bueno En este momento Y ahora es inevitable Y está sucediendo Me preocupa a mí Ani y Julieta Que no son parte Ahí va Ahí subieron todos Hay que aprovechar A ver Vamos a hacer esto Señores Suban solo cuatro Y el resto abajo Por favor Y vamos sumando Lo vamos a pesar por parte Por parte Vamos dale Quédense cerca Por favor Cuatro arriba Los demás cerca Por favor De la balanza Cuatro arriba Quietos Por favor Perfecto Ahora salgan esos cuatro Los otros cuatro Ahora justo quedó Una doblecita Julieta Ani Oquiato Y Kevin Pueden salir desde acá Justo que es viernes Pueden salir a tomar algo Un licuado Quietos Por favor Ojo las manos Mate Mate está No la están pasando bien Muchas gracias Pueden bajar Muy bien Bajaron Todo jefe Tomó nota Entonces Sí señor Ay Fue Fue largo Fue largo Fue arduo Pero finalmente Tenemos un resultado Sí Le voy a ir diciendo Los pesos de cada participante Atención A ver Fran Hizo 428 kilos Muy bien 4 4-2 Era lo que había que llegar 442 Sí Bien Ese fue frágil Esto quiere decir Que está a 14 kilos del objetivo Muy bien Luego Le digo Que Cintia Que Cintia Hizo 424 kilos con 500 gramos Bien Bien eh Por ahora Casi 18 kilos del objetivo Por lo tanto Está eliminado Está eliminado Por ahora Estaría ganando Fran También está eliminado Gonzalo ¿Cuánto? Que hizo 415 kilos 415 kilos Por ahora El punto se lo lleva a Fran Y ahora O sea señor A ver Que para que Dalila Le gane a Fran Tiene que haber menos de 14 kilos de diferencia Exactamente Perfecto Que a esa cantidad Es casi nada Pero Dalila Dalila Pesó Más de 526 kilos Por lo tanto Este punto Es para Fran Punto para Fran Que ya suma 2 Dalila 3 Fernando Gonzalo 0 Cintia 0 Todo puede ocurrir